Soy Percy Ramírez, activista social. Hoy la humanidad tiene un gran problema para enfrentar la contaminación ambiental que avanza día a día. Donde 50 millones de habitantes que viven en más de mil pueblos indígenas en América Latina se resisten a la extinción de su flor y fauna, la contaminación de sus ríos, la deforestación de sus selvas y de la Amazonía. Sin ayuda, esto será inevitable. Por tales motivos, nuestro proyecto inteligente es y será desarrollar aplicaciones móviles que permitan a millones de usuarios interactuar para educarse, conocer y saber de cómo proteger el medio ambiente. Crear conciencia para la protección de sus hábitats naturales y de planeta será nuestra misión y eso es posible con su ayuda. Gracias por ver el video.